En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y a todas las mujeres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que hemos hecho hasta este momento es referirnos a algunas historias del Antiguo Testamento que nos muestran lo que sucede cuando uno es exitoso hacia afuera, puede incluso tener resultados, puede presentar unas buenas diapositivas, un buen informe de gestión, y sin embargo, por dentro uno puede estar roto. Y por dentro hay un desastre que está a punto de suceder, y uno mismo no se ha dado cuenta. Ese descubrimiento nos obligó a hacernos la pregunta que condujo a la tercera y a la cuarta de las predicaciones, es decir, ¿por qué pasa eso? Y vimos que había una serie de bloqueos que uno tiene, adaptándolo o queriendo adaptarlo al lenguaje de nuestro tiempo, hemos hablado del activismo, del escapismo, hemos hablado de las transferencias de responsabilidad que uno fácilmente hace, hemos hablado de cuántas veces uno intenta mimetizarse, también hemos comentado sobre el dolor que a veces se siente tratando de entrar en la propia realidad, los problemas de autoestima, los problemas de inseguridad, los miedos ocultos, los resentimientos, las descompensaciones, los vacíos, todo eso forma parte de ese universo extraño que llamamos el ser humano. Y por eso también existe la triste posibilidad de que uno caiga en el cinismo, simplemente uno se bloquea y uno dice, mire, bueno es lo que yo haga, punto. Lo que yo hago por definición es bueno, que sabemos es el significado profundo de aquella imagen del árbol de la ciencia del bien y del mal. De modo que por esos bloqueos, por esas dificultades, uno tiene mucha dificultad también en conocerse a sí mismo, de eso es de lo que estamos hablando. Y por eso creo que cobra mayor profundidad la exclamación dolida del profeta. En el capítulo 17 de Jeremías, No es nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Pero el texto no se queda ahí. Sigue. Yo el Señor penetro el corazón, sondeo las entrañas. Hay uno que es capaz de sumergirse en esas aguas, a veces corrompidas, a veces hediondas. En esa miseria entra la potente luz de Dios. Porque debajo de toda esa miseria, que muchas veces llevamos dentro, de la que huimos, de la que queremos escondernos, todo eso que no queremos ver, debajo de todo eso, nosotros seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Y un modo muy hermoso de describir la redención, es como una gran limpieza. En el capítulo 15 de San Juan, les dice nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, ustedes están ya limpios por las palabras que les he dicho. O sea que el Señor viene como a sacar de nosotros todo eso. Viene a llevarnos a la pureza, a la transparencia, a la claridad. A que no tengamos que escondernos, que no tengamos que bajar la mirada. Que no tengamos que manejar dos y tres agendas, dos y tres vidas. Que no tengamos que esconder, ni de Él ni de nadie lo que somos. Una vida en transparencia y en la luz, eso es lo que el Señor ha querido para nosotros. Los profetas lo anunciaron. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Ese aquí el capítulo 36. Y os daré un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. Y haré que caminéis según mis preceptos. Haré que caminéis según mis preceptos. No es convertirnos, por supuesto, en marionetas. Es más bien, una victoria tan grande del amor en nosotros. Una victoria tan profunda, que sin perder nuestra libertad, sino más bien ejerciéndola, entramos en una sintonía maravillosa con el querer del Señor. Recordemos el lamento de otro profeta, esta vez Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis planes no son vuestros planes. Ese es el lamento divino, de la falta de sintonía con el hombre, su criatura amada en el universo visible. Pero ese lamento va a terminar. Ese lamento termina cuando la inundación renovadora del amor de Dios en nosotros, hace que sin perder nuestra libertad, es más, llevando a su cumbre la libertad, según lo que dice San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo. Llevando a su máxima expresión la libertad, entramos en plena sintonía con el Señor. O sea que todo el Antiguo Testamento mira hacia esa renovación que no es superficial, esa renovación que es profunda, esa conquista en donde sucede el reinado de Dios. Vamos pues a hablar de esta vida interior, primero en la doctrina y luego en las personas que Cristo tuvo de una manera más cercana. Vamos a hablar de esa vida interior, de ese encuentro, ese descubrir y renovar nuestro corazón, ese llegar al conocimiento de nosotros mismos. Para ese propósito, podemos decir que Cristo nos hace tres grandes llamados que hemos puesto en nuestro tablero. nos hace un llamado a la verdad, nos hace un llamado a la interioridad, un llamado interior y nos hace un llamado al corazón. Son palabras muy semejantes, pero los matices resultan provechosos para apreciar todo lo que el Señor nos quiere enseñar. recordemos en el sermón de la montaña como Cristo utiliza una expresión, tu padre que ve en lo escondido. Sabemos bien que las tres grandes prácticas de la fe judía eran la oración, el ayuno y la limosna. La oración que regula, sana y eleva nuestra relación con Dios. La limosna, bajo cuyo nombre se incluyen todo tipo de acciones de misericordia, caridad, cercanía con el prójimo. Y el ayuno, palabra genérica, palabra emblemática que alude a la capacidad de dominio y ofrenda de sí mismo. O sea que oración, ayuno y limosna tienen que ver con la relación con Dios, lo que yo soy conmigo o en mí y lo que yo soy para el prójimo. Por eso tienen tanta importancia esas tres prácticas que luego las ha retomado la iglesia para la cuaresma en particular. Y nos damos cuenta en el sermón de la montaña que Jesucristo toma estas tres prácticas y las lleva a un nuevo nivel, a un nivel de intensa sinceridad, las lleva a la tierra de la verdad. Cuando ayunes, que tu ayuno no lo note la gente, lávate, perfúmate, que tu ayuno lo vea solo Dios y Dios que ve en lo escondido te recompensará. Esa expresión en lo escondido es la que nos interesa en este momento. Lo mismo con respecto a la oración. Cuando ores no son tantas palabras, no es tanto exhibicionismo, entra en tu habitación, cierra y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Lo mismo con la limosna, no estés sonando trompetas porque hiciste una obra buena, tu padre que ve en lo escondido te recompensará. ¿Cuál es la importancia de esto escondido? ¿A qué se refiere él con lo escondido? Pues es curioso porque normalmente lo que uno esconde desde Adán, lo que uno esconde es lo feo y Cristo viene a proponer como remedio al ser humano que suele esconder lo feo, lo vergonzoso, le propone como remedio esconde lo bueno. ¿Nos damos cuenta de cómo es el nuevo Adán el que nos está hablando? El antiguo Adán, aquel del capítulo tercero del Génesis, se esconde y quiere esconder su maldad. Es como si Cristo nos dijera en el sermón de la montaña, ahora lo que tienes que esconder es tu bondad. Esa es una línea hermosa de meditación sobre el sermón de la montaña. Algo así como devolver el camino que Adán extravió. Pero hay otro aspecto también aquí. Lo escondido significa según las palabras mismas del Señor significa aquello que nadie ve. Lo que nadie ve. entonces en el fondo lo que Cristo nos está invitando es a preguntarnos quiénes somos cuando nadie nos ve. ¿Quién eres tú cuando no le tienes que demostrar nada a nadie? ¿Quién eres tú cuando nadie te va a aplaudir o a reprochar? ¿Quién eres tú cuando nadie se va a dar cuenta? O dicho de otra manera ¿Cuál es tu verdad más profunda? ¿Quién eres tú en realidad? Cuando nadie te ve cuando nadie podría ni elogiarte ni reprocharte cuando nadie podría ni corregirte ni aconsejarte cuando nadie cuando nadie está sino sólo Dios tu Padre que ven lo escondido ¿Quién eres tú ante Dios? Realmente la predicación del Señor quiere llevarnos a esa verdad profunda y parece que a eso es a lo que apuntan las sabias enseñanzas de un San Agustín o de aquella doctora Santa Catalina ¿Quién eres tú? más allá de las apariencias las aprobaciones o desaprobaciones de la gente ¿Quién eres tú en realidad? ¿Quién eres tú ante Dios? Porque la oración que tú tienes de verdad esa es tu oración y no más y la oración que tú tienes de verdad es la oración que sucede ahí entonces lo escondido lo escondido es algo así como el terreno donde tú eres realmente tú más allá del cargo que tienes más allá de las repercusiones de tus acciones más allá del temor que puedes infundir por el poder que te adorna la fama que te acompaña más allá de todo eso ¿Quién eres tú ante Dios? Así que claramente el sermón de la montaña nos está llevando a una zona muy profunda de nosotros mismos porque tu oración real es esa las demás oraciones tendrán valor si pueden tenerlo de hecho Cristo también oró con otras personas o sea que no es que carezca completamente de valor cualquier otra oración sino que es como si Cristo estuviera diciendo cualquier otra oración tendrá valor en tanto en cuanto tenga raíz suelo brote de la verdad de lo que tú eres es decir es un llamado intenso un llamado profundo a la verdad a ser verdaderos ese llamado profundo está con esa expresión tu padre que venlo escondido al hablarnos Cristo de esta manera también nos está invitando a recordar que lo profundo de nosotros es el lugar propio del encuentro con Dios hay unas reflexiones preciosas accesibles en internet como la inmensa mayoría de los documentos pontificios unas meditaciones preciosas de San Juan Pablo II sobre la conciencia en su documento reconciliación y penitencia es una belleza lo que nos dice ese papa ahí una belleza como compara a la conciencia con una especie de capilla como una especie de sagrario que tú llevas dentro como el lugar de tu gran cita de amor con el señor es decir la conciencia no es simplemente una acusación que me llega una directriz que me llega para recibir directrices ya tenemos la ley de Moisés la conciencia como un lugar como un espacio y un espacio fundamentalmente de encuentro con el señor imagínate la fuerza imagínate la fuerza que cobra nuestra palabra nuestro testimonio si nos alimentamos de ese encuentro íntimo profundo irreemplazable con el señor uno de mis profesores que bastante aprecié profesor de doctrina social en mi formación sacerdotal un hombre que murió prematuramente un sacerdote tenía unas expresiones tan buenas para hablar de estas cosas decía él deberíamos deberíamos predicar como aquel que ha pasado toda la mañana con Jesucristo con la frescura con la intensidad con la autenticidad con la convicción del que vive con él del que está con él eso es inimitable y eso se irradia eso eso sale de nosotros no solamente a la hora de predicar en la manera de celebrar los sacramentos en la manera de atender a las personas en las iniciativas pastorales pero todo ha de brotar de esa verdad profunda en que otra ocasión Jesucristo nos lleva a esa verdad estamos en la primera parte el llamado a la verdad hacia el final del evangelio me parece que es Lucas está el testimonio de la viuda pobre muchos echaban grandes cantidades de dinero en la caja donde se hacían los recaudos el término antiguo para eso es el cepillo del templo en esa cajita de recaudos muchos echaban grandes cantidades de dinero y llegó esta viuda y apenas echó un par de moneditas nos dice la escritura el señor llamando llamando a sus discípulos les dijo esa viuda echó más que todos porque todos echaron de lo que le sobraba ella dio lo que tenía para vivir de manera que la verdad de la entrega la verdad de nuestra entrega Dios la mide de un modo muy distinto de ahí mi tremenda desconfianza con las diapositivas figúrese que yo he tenido que ser dos no sé si tres veces he tenido que ser parte del consejo de fundadores de la universidad santo tomás fundada por nosotros los dominicos allá en colombia en las escalas en las que vive uno como persona uno no se imagina los volúmenes de dinero y de presupuestos que hay que manejar que hay que ver en esas instituciones esos son pero muchísimo muchísimo dinero y tiene que ser así porque es que son miles y miles y miles de estudiantes o sea tiene que ser así entonces claro es muy fácil causar un gran impacto hablando en términos de de dólares que tal vez que tal vez es una moneda que podemos entender aquí y otros que miren luego estos videos hablando en términos de dólares pues por supuesto que son millones y millones de dólares entonces es relativamente fácil para una persona que está en un cargo alto presentar una diapositiva y decir estábamos en un presupuesto sobre los 7 8 millones de dólares ahora estamos sobre los 10 12 millones de dólares wow causa gran impacto bien nosotros nos impactamos por esas cifras nuestro impacto es cuantitativo el impacto del que Cristo habla es cualitativo o sea la verdad es la verdad de la calidad de lo que das cuál es la calidad de tu entrega cuál es la calidad de tus confesiones cuál es la calidad de tu eucaristía cuál es la calidad de tu atención a las personas qué tanto implicas de ti en lo que haces estás dejando el rastro el rastro de una vida entregada de esto nos hablaba también nuestro obispo con esa comparación o a partir del texto de hechos de los apóstoles 10 pasó haciendo el bien se dice de Cristo y una de las interpretaciones que nos ha dicho el obispo es se gastó se entregó de hecho el Cristo de la cruz es el Cristo exhausto el Cristo entregado hay una historia que yo no sé si será cierta del pintor Velázquez el del famoso Cristo sobre fondo negro es un Cristo que tiene la piel intensamente blanca y el pintor explicó a quien le preguntaba es que ha derramado toda su sangre por eso es el Cristo lívido es el Cristo blanco blanco con la blancura de un cuerpo que ha entregado toda su sangre una persona que ha dado toda su vida uno que se ha quemado todo hermanos lo grave lo grave no es morir lo grave es llegar a la muerte sin haber gastado la vida eso si que es grave porque ya parece que es demasiado tarde ese momento hay que llegar a la muerte con la vida gastada entregada y a eso nos invita el Señor la calidad la calidad de lo que estás dando y esa calidad brota de dentro el que no se reservó nada el que se convirtió en holocausto sabemos que la palabra holocausto está relacionada con el griego holos que quiere decir todo el holocausto es el que se ha entregado todo cuando fue a argumentar sobre el celibato sacerdotal el Papa actualmente beato probablemente será canonizado pronto Pablo VI el beato Pablo VI al hablar del celibato decía tiene una fuerza profética de una entrega total y es cierto eso nadie lo puede negar es decir es convertirse en lenguaje de Dios para el pueblo este hombre realmente lo dio todo todo lo entregó todo lo perdió todo como dice San Pablo y por él lo perdí todo pero no lo dice con tristeza no lo dice con melancolía no lo dice con nostalgia no lo dice arrepentido lo dice feliz y por él lo perdí todo entonces Cristo nos hace un llamado profundo a la verdad donde está en verdad tu amor donde está en verdad tu entrega donde está en verdad tu vida el ejemplo de la viuda es impresionante y un último punto sobre esto del llamado a la verdad mis hermanos que es lo que causa tanta controversia entre Cristo y los fariseos la respuesta es doble una cosa es que les fastidiaba a los fariseos de Cristo y la otra pregunta es que es lo que Cristo quería corregir o reprochaba en los fariseos son dos preguntas distintas veamos brevemente ambas preguntas que era lo que les fastidiaba a los fariseos de Cristo se ha hecho usted esa pregunta la mejor respuesta que conozco es la que quiero compartirles ahora los fariseos como la inmensa mayoría de los judíos anhelaban el reino de Dios para ellos su punto de referencia era lo que había sucedido mil años atrás en el tiempo de David para todos los judíos el tiempo feliz el tiempo idílico la edad de oro era David el salmo 147 captura perfectamente lo que sintió el pueblo en aquel tiempo glorifica al señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion ha reforzado los cerrojos de tus puertas ha bendecido a tus hijos dentro de ti el te sacia con flor de harina es decir puertas reforzadas los enemigos están allá bendición abundante nos sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra su palabra corre veloz la suma de las bendiciones del reinado de David está en el salmo 147 ese era el ideal ese era el idilio ese era el recuerdo amoroso esa era la edad de oro para ellos y cuando ellos pensaban en el reino de Dios pensaban en el reinado de David por eso fíjate que al mesías siempre lo llamaban hijo de David no decían hijo de Ezequías hijo de Josías decían era hijo de David porque David era la gran referencia así que los judíos todos anhelaban el reinado de Dios y lo entendían como la época de David el razonamiento de los fariseos era muy sencillo nosotros tenemos un pacto con Dios hemos incumplido la parte de nuestro pacto la parte nuestra en el pacto la hemos incumplido si nosotros empezamos a cumplir nuestra parte del pacto Dios cumple su parte del pacto y que es que nosotros cumplamos la parte del pacto que obedezcamos la ley de Moisés que todos obedezcamos la ley de Moisés hasta su último detalle cuando nosotros cumplamos el contrato Dios cumplirá su contrato esa era la idea de los fariseos tiene cierta lógica pero tiene dos errores graves el primer error es que el ser humano no tiene la fuerza interior suficiente para hacer por su solo esfuerzo todo lo que es necesario para agradar a Dios no alcanza no da el ser humano no da no llega hasta allá no llega y esa incapacidad del ser humano es la gran lección de todo el antiguo testamento por eso esa frase tan extraña que aparece en el profeta Isaías ¿por qué permites que nos alejemos de ti? analice esa frase ¿por qué permites que nos alejemos de ti? eso está como en el capítulo 61 o 63 por allá de Isaías lo que algunos exégitas las llaman el tercer Isaías ¿por qué permites que nos alejemos de ti? fíjate que esa frase es la declaración de la gran impotencia del ser humano el texto que leímos del capítulo tercero de Daniel es lo mismo eres justo en todo lo que has hecho con nosotros y nuestras obras son iniquidad Baruch al que ya cité en su mayor parte es una gran confesión de la impotencia del corazón humano y por supuesto Romanos capítulo 7 nos recuerda lo mismo hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que si quiero entonces los fariseos tenían muy buenas ideas pero una antropología pésima la antropología de los fariseos era la antropología de que el ser humano se esfuerce y logre y cuando nosotros estemos de igual a igual con Dios entonces Dios cumple su parte del pacto le da una patada a estos romanos desgraciados incircuncisos idólatras se larga toda esa gente y vuelve aquí el buen tiempo esa era la idea de los fariseos pero aparece un predicador aparece un predicador con que el amor con que la misericordia aparece con un mensaje que teológicamente nosotros hoy condensamos en una palabra tan bella como es la palabra gracia Jesús viene con una oferta de amor maravillosa y dice el reino de Dios está cerca pero por ninguna parte habla de la ley y por ninguna parte habla de cumplir la ley entonces los fariseos empiezan a detestar a Jesucristo ¿por qué? porque ven en Cristo una distracción terrible para el plan que ellos tenían los fariseos querían tener prosélitos la Biblia lo dice los fariseos querían que todo el mundo les hiciera caso la Biblia lo dice y los fariseos querían eso porque querían que fuera todo el pueblo el que cumpliera la ley porque todo el pueblo era el que había incumplido la ley necesitamos que todo el pueblo cumpla la ley y aparece este tipo reuniendo multitudes y hablando de que el reino de Dios se parece y se parece y se parece y no termina de decir cuál es el reino de Dios ni termina de echar a los romanos ni termina de hablar de la ley por eso los fariseos no saben qué hacer con Cristo o sea cómo es que hace lo que hace y cómo es que la gente lo sigue finalmente en el colmo de la perplejidad absolutamente desorientados y descompuestos apelan a las teorías más absurdas tiene que ser un engaño del demonio por eso empiezan a decir que Cristo es un endemoniado tiene que ser un engaño del demonio esa es la razón por la que los fariseos rechazan a Cristo porque ven en él un distractivo de lo que ellos consideraban que era el camino único para restablecer el reinado de Dios los reproches de Cristo hacia los fariseos son otros Cristo le reprocha dos cosas la primera la primera es que lo que ellos presumen como capacidad del ser humano no es cierto a ver donde dice Cristo eso abiertamente si lo dice así tal cual Mateo capítulo 19 así lo dice Cristo la gran señal de la bendición divina era la prosperidad para los judíos eso está clarísimo y cuando Cristo dice en el capítulo 19 de San Mateo mire todos estos ricos toda esa cantidad de ricos que ustedes conocen esa gente no entiende nada ni entrará en el reino de Dios más fácil entra un camello por el ojo de una aguja todos esos ricos están demasiado seguros de sí mismos todos esos ricos están demasiado pagados de sí mismos todos ellos se consideran demasiado fuertes y se han vuelto demasiado egoístas como aquel de la parábola con Lázaro Lázaro muriéndose a la puerta y el rico no veía nada no veía otra cosa sino el menú del próximo banquete y le suelta a Cristo semejante frase mire primero primero entra un camello por el ojo de una aguja y los discípulos abren los ojos y dicen pero si esa era la señal de la bendición si se supone que esa es la gente a la que si le funciona la alianza si se supone que esas son las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 y entonces y así quien se salva y ustedes recuerdan la respuesta de Cristo nadie para el hombre es imposible lo dice el Señor para el hombre es imposible pero Dios todo lo puede o sea que fíjate que Cristo en continuidad con la gran predicación de los profetas afirma el límite absoluto de la naturaleza humana caída herida por el pecado para el hombre es imposible restablecerse en plena amistad con Dios no lo puede lograr está herido brutalmente herido está roto está fracturado no puede ese texto es muy importante Mateo 19 entonces Jesús se da cuenta que la propuesta el proyecto de los fariseos es irreal es un proyecto que no funciona es un proyecto que no sirve que no va a trabajar y que hacían los fariseos es que los fariseos si lograban cumplirlo no que hacían los fariseos los fariseos se vestían de apariencia y los fariseos aprendieron a manosear y a manipular la ley para aparecer como justos y no sabemos cuál de las dos cosas le daba más ira a nuestro Señor Jesucristo la hipocresía de estos porque ellos por mantenerse en su idea de que cumplir y cumplir la ley pero ellos no eran capaces porque nadie es capaz o sea no era defecto únicamente de ellos es que ya Cristo dijo para el hombre es imposible entonces en primer lugar hipócritas y en segundo lugar capaces de manosear y de manipular la ley quedándose con tradiciones humanas o empezando a jugar con las palabras bueno si uno jura por la ofrenda entonces es pecado pero si uno jura por el altar entonces no es pecado ya está resuelto el problema pero el caso más simpático que muestra mucho el corazón de los fariseos es la palabra corban la palabra corban una palabra aramea una palabra hebrea indica aquellos bienes que se han reservado únicamente para servicio de Dios entonces resulta que yo tengo unos papás ancianos y yo debería gastar de mis bienes cuidando a mis papás entonces mire la vueltecita no la vueltecita que se inventaron los fariseos todo lo que yo tengo lo declaro corban como está al servicio de Dios entonces ya no ya con eso ya no puedo ayudar a mis papás ya no puedo porque ya está para el servicio de Dios ahora bien estando al servicio de Dios pues yo lo administro y lo administro como a mí me parece pero está al servicio de Dios y así yo hago lo que quiero con lo mío entonces es muy propio de los legalismos contra los que habla tres y cuatro veces a la semana al Papa Francisco es muy propio de los legalismos eso eso ir buscándole la vueltecita a ver como decimos a ver ah pero está claro aquí le damos la vuelta de esta manera y ahí queda todo ahí queda arreglado entonces es la hipocresía en la manera de vivir pero es la astucia y el manoseo de la ley divina como denuncia Cristo a los fariseos eso si lo saben ustedes es mejor que yo lo menos que les dice sepulcros blanqueados y les dice raza de víboras pero sobre todo hay una expresión que conviene recordar aquí advierte a las multitudes diciéndoles cuidado con los fariseos todo lo que hacen es para que los vea la gente y ahí cerramos ese primer punto fíjate donde empezamos ese primer punto punto en lo de tu padre que ve en lo escondido y cuál es la definición de lo escondido lo que tú eres cuando nadie te está viendo lo que tú eres en realidad y en verdad más allá de la opinión más allá de la crítica o el aplauso de la gente y qué es lo que hace tan repugnantes los fariseos a los ojos de Cristo que los fariseos están exactamente en los antípodas de esa posición todo lo que hacen es para que los vea la gente entonces Cristo en su predicación claramente nos lleva hacia la verdad lo que somos en verdad más allá de apariencias más allá de manoseos legales más allá de astucias interpretativas por eso las escuelas de los escribas y de los fariseos estaban llenas de esa serie de trampas a ver el divorcio que dijo Moisés sobre el divorcio que había que dar un libelo de repudio y qué hay que hacer para ese libelo no pues hay una expresión que dice ah pues entonces empiezan las escuelas interpretativas y los que tenían en su cabeza todas esas interpretaciones eran los escribas por eso el lenguaje de los escribas era un lenguaje vacilante era un lenguaje inconclusivo era un lenguaje vago porque ellos lo que tenían era una erudición de opiniones no una sabiduría de la verdad esos eran los escribas hay que Dios nos libre en nuestro tiempo hay que pedir mucho al Señor que nos libre de eso porque a veces el exceso de estudios bíblicos lleva a eso o una mala manera de hacer los estudios bíblicos lleva a eso a que entonces la gente empieza a tener es una maraña de opiniones y la luz clara la luz bendita la luz diáfana de la salvación se pierde en todos esos reflejos en esas aguas turbias no está mal el estudio Cristo mismo hizo un elogio de un buen escriba un escriba que entra al reino de Dios es como un padre de familia que saca su tesoro lo antiguo y lo nuevo Cristo sabe que puede haber un buen escriba de hecho uno de sus apóstoles era escriba Natanael llamado Bartolomé Natanael era escriba Cristo tuvo de todo entre sus apóstoles hasta un escriba tuvo Cristo nos hace un llamado a la interioridad no es lo de afuera lo que hace impuro al hombre no es lo de afuera es un llamado a la profundidad de dentro del corazón es de donde brotan las envidias los adulterios las fornicaciones las mentiras las pendencias las riñas todo brota del corazón no te vuelve impuro lo que está afuera es lo que sale de ti con lo cual Cristo nos hace un gran favor pero nos pone una terrible exigencia nos hace el favor de declararnos libres de los distintos contextos en los que a veces nos toca movernos pero nos deja una terrible exigencia de ahora en adelante no te puedes disculpar en el ambiente que es que el ambiente en el que yo vivo es un ambiente hedonista un ambiente erotizado un ambiente consumista no, no, no no es lo de afuera eres tú eres tú a ver cómo estás adentro a ver cómo está tu corazón cómo está tu corazón esa es la gran pregunta y es hermoso recopilar las expresiones no lo vamos a hacer aquí nos tomaría mucho tiempo recopilar expresiones donde Cristo habla de esa riqueza de la interioridad humana bendecida por la gracia el que cree en mí de su interior brotará agua que salta hasta la vida eterna Cristo en su generosidad te promete no un vaso para que sacies tu sed sino una fuente para que sacies la tuya y la de tu prójimo es demasiado hermoso eso lo que Cristo quiere hacer en nosotros eso es una hermosura y sin más detenernos pasemos al último punto el del corazón que está por supuesto muy conectado Cristo nos invita a contemplar su corazón nos invita a declararnos discípulos de su corazón aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis vuestro descanso Cristo nos invita a volcarnos a mirarlo mirarlo a él volver hacia él y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación dice el hermoso texto para la fiesta del sagrado corazón le aplica esa palabra del salmo a nuestro señor Jesucristo Cristo nos invita a permanecer en la profundidad de nuestra experiencia de redención en donde nosotros nos hacemos uno con él Juan capítulo 15 permaneced en mi amor si quieres permanecer en Cristo es necesario que permanezcas en la experiencia profunda de su redención en el centro de ti es decir en tu corazón o sea que nuestra vida nuestra vida como cristianos mucho más como presbíteros nuestra vida tiene que ser una vida de profundo centramiento en él porque si hay un puente que te une a él tu corazón y el corazón de él no están distantes y ese saber permanecer en el corazón de Jesucristo ese estar unido al corazón de Jesucristo ese quedarse con Jesucristo es indispensable de esa identificación por supuesto nos habla el apóstol San Pablo cuando dice es que ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí permaneced en mi amor dice Jesucristo él es el que continuamente nos está llamando estoy a la puerta y llamo Apocalipsis capítulo 3 estoy a la puerta llamando si alguno me abre lo trataré como amigo entraré cenaré con él y él conmigo entonces el lugar de la alianza permanente el lugar de la renovación continua el lugar de la salvación que no falla el verdadero Alcázar es tu corazón unido al corazón de él de esto saben mucho nuestros hermanos eudistas toda esa hermosa teología de los corazones corazón de Cristo corazón de María precisamente el corazón de María es la imagen de un corazón humano que le responde plenamente al corazón humano y divino en Cristo entonces si es posible vencer si es posible la gracia si es posible la obra de la gracia en nosotros acuérdate lo que dijimos en una de las predicaciones anteriores donde empieza uno a escaparse dijimos uno empieza a escaparse cuando dice oiga y yo y lo mío en que consiste mis hermanos en que consiste esta teología del corazón en que ya no existe lo mío ya no existe lo mío ya solo existe lo nuestro imagínese ese sacerdote imagínese usted lo que es un sacerdote que viva esta espiritualidad fondo claro que es para todo cristiano pero es que nosotros como que de un modo más más patente se nota lo que es o lo que debería ser imagínese un sacerdote que vive esto un sacerdote que siente que no puede pronunciar ante Jesús las palabras y lo mío usted como sabe que una pareja está en un pésimo momento de su relación cuando la gente empieza a hablar de lo mío claro para que se casaron para ser una sola carne para que se casaron para ser un solo hogar pero cuando la gente empieza a decir y lo mío y mi tiempo y mis espacios y mis amigos y mis negocios apenas empieza ese lenguaje tú dices uy esto va muy mal esto va muy mal los veo muy mal porque están hablando de eso pues mis hermanos la unión que Cristo quiere tener con cada alma redimida es infinitamente más perfecta más plena porque la unión que se da entre esposo y esposa no alcanza a retratar la unión que Cristo quiere tener con el alma redimida mucho más si esa alma redimida es el alma de uno que le quiere decir así como me amaste y te entregaste todo por mí así yo quiero entregarme todo por ti que es lo que hace un buen sacerdote aquel gran predicador misionero dominico del siglo XVI en mi patria San Luis Bertrán tenía esa frase concédeme morir por ti porque tú tú moriste por mí enamorado el tipo estaba enamorado enamorado de Jesucristo le consumía un amor intenso entonces claro si yo tengo conciencia de la manera como Cristo quiere vivir en mí y de la manera como quiere que yo viva en él que bofetada que bofetada es decirle a Cristo lo mío como le voy a decir eso a Jesús decirle a Jesús y lo mío es como decirle separémonos quiero divorciarme quiero deshacer la encarnación de ese tamaño es decirle a Cristo lo mío es como decirle devuelve la encarnación no me interesa quédate en tu cielo déjame a mí lo mío no esa expresión no puede estar jamás en nosotros en ningún cristiano pero mucho menos en nosotros y cuando nos tiente eso y cuando nos sintamos cansados solos tentados frustrados perseguidos entonces que hay que hacer pues lo único que podemos hacer es volver a las palabras que se dijeron en su momento en aquella predicación cuáles fueron fe en la providencia Jesús estoy muy mal muy mal estoy me siento muy mal me siento derrotado me siento sucio me siento tentado me siento frustrado no le encuentro sabor a esto no hay un salmo que dice así recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío o sea que uno tiene derecho a sufrir a quejarse también cuando sufre y a llorar cuando se queja pero que tus lágrimas no caigan al piso que tus lágrimas caigan en el lecho de amor con Jesucristo que según Catalina es solamente la cruz entonces de ahora en adelante después de que Cristo nos ha enseñado lo que nos ha enseñado yo ya no puedo volver a decir lo mío ya no existe lo mío de ahora en adelante es lo nuestro lo único que existe es lo nuestro un buen sacerdote yo pienso que es una persona de una piedad tan dulce a veces uno cuando está más o menos fervoroso algo entiende de esto algo entiende pero la mayor parte de nosotros la mayor parte del tiempo somos muy mediocres tal vez estoy hablando desde mi experiencia muy mediocres somos porque uno debería llegar a la parroquia a decirle a Jesús bueno Jesús esta es nuestra parroquia nuestra no es la mía es nuestra parroquia aquí llegamos a nuestra parroquia y vamos a hacer que hacemos con nuestras viejitas canzonas y vamos a ver que hacemos con nuestros jóvenes es que todo es nuestro esa es la vida que Cristo quiere llevar con nosotros por eso decía el apóstol San Pablo como verdadero enamorado de Cristo decía pues si se trata de trabajo yo he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo él se sentía realmente acompañado y no nos dice Cristo en el capítulo 28 de San Mateo yo estoy con vosotros todos los días es que no lo dejó ni siquiera en genérico no como que yo estoy por ahí como cuando uno se despide a alguien bueno nos vemos por ahí en cualquier momento nos vemos cualquier cosa me llamas no yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo entonces esa es la vida a la que nosotros estamos llamados una vida en esa profundidad del corazón una vida de perpetua invitación a Cristo me gusta mucho el nombre que tiene ese salmo con el que abrimos la oración de cada día el invitatorio el invitatorio es una invitación y me gusta tanto ese nombre porque yo lo relaciono con lo del apocalipsis 3 Jesús dice estoy a la puerta y estoy llamando entonces nosotros lo invitamos sigue este día lo quiero vivir contigo Señor este día contigo vamos a vivir juntos este día este día vamos a dar la pelea juntos a ver que hacemos este día Jesús tú me enseñas y yo aprendo y ahí vamos esa es una vida muy bonita esa es una vida muy bonita uno lee los los escritos del padre Pío los testimonios que hay sobre él pues uno mira los escritos los testimonios de San Maximiliano María Colbe ese no empezó a ser santo cuando lo metieron al campo de concentración la manera de hablar ese hombre del corazón del corazón de Jesús y del corazón de María impresionante vivía en una unión pero intensa tenía una piedad como de niño de primera comunión hermosísima hermosísima devoción Maximiliano María Colbe el santo cura de Ars lea usted lo que tenemos del santo cura de Ars uno siente como si estuviera hablando con un niño pero claro con toda la lucidez de un sabio entonces mis hermanos que estos retiros nos ayuden a entrar por esta senda que nos muestra Jesús Jesús nos muestra un llamado a la verdad no se le olvide eso mi hermano quien eres tú quien eres tú cuando nadie te está viendo quien eres tú con cero aplausos con cero reproches quien eres tú más allá del circuito cerrado de televisión que ahora hay en todas partes el llamado a la interioridad que es lo que brota de mi esa es la pregunta que uno tiene que hacerse que brota de mi que sale de mi y el llamado al corazón a llevar una vida de profunda unión con Jesucristo y tanta rezadera y tanta espiritualidad eso si se puede respuesta el mismo Cristo que me llama ese mismo Cristo sabe que yo necesito todo lo demás Cristo sabe que yo necesito descanso Cristo sabe que necesito cuidar mi cuerpo Cristo sabe todo eso no es llevar una vida de una especie de espiritualismo artificial como si uno no fuera humano por supuesto que uno es humano necesita descansar necesita reírse tal vez necesita un paseo necesita ya hemos dicho cariño abrazo amistad todo eso lo sabe Cristo o sea que no estamos hablando de una vida irreal una especie de una especie de espiritualismo desencarnado no estamos hablando de eso estamos hablando de seres humanos reales pero seres humanos con una resolución intensa con una resolución muy clara de Jesucristo no quiero desprenderme unido a él como dice la misa por él con él y en él gloria al padre al hijo y al espíritu santo con una ley de principios y al espíritu y al espíritu de la misa y al espíritu